Hola queridos amigos, hoy les voy a contar la predicción de julio 2022 para las personas de ascendente Pisces. Esta es la carta de los planetas moviéndose en tránsito, que muestra las posiciones actuales de los planetas. Ahora veamos cómo será el mes de julio para ti. El sol es la causa del alma. El sol representa padre, cargo de gobierno, posición y prestigio. La influencia del sol es muy importante para lograr el éxito en la vida de todos. Si el sol da un mal efecto en la carta natal, entonces tu prestigio disminuye. Las relaciones con el padre se deterioran. Las relaciones con el jefe son malas en el lugar de trabajo. Hay un problema con los ojos. La salud del padre se deteriora. Hasta ahora el sol estaba en tu tercera casa. El 15 de junio, el sol entrará en tu cuarta casa. Hasta el 16 de julio, el sol permanecerá en tu cuarta casa. La salud de los padres puede deteriorarse. También es un buen momento para quienes realizan trabajos gubernamentales. Este es un muy buen momento para aquellos que se jubilan de sus trabajos. También puede comprar y vender propiedades nuevas. Quienes tengan problemas relacionados con el corazón, cuiden su salud. Tengan cuenta que no hay debate en la casa. Como remedio, ofrezca agua al sol. Respeta al padre y recita Adit Yarida y Estotra. Manténgase alejado de la carne, el alcohol y la mentira. Saturno es un planeta maléfico. Si está retrógrado y sentado en un zodíaco resaltado, entonces da muy buenos resultados. Ahora Saturno va a retrogradear en su signo Moultre Icona. El 12 de julio, Saturno retrocederá y entrará en Capricornio. Permanecerá en Capricornio hasta el 10 de octubre y regresará a Acuario el 17 de enero. En primer lugar, debes saber en qué posición se encuentra Saturno en su carta natal. Si Saturno está sentado en una buena posición, entonces te beneficiarás del tránsito retrógrado de Saturno. Saturno está sentado en tu duodécima casa. Este tránsito de Saturno aumentará tus angustias y apuros. La situación económica será débil debido a la retrógrada de Saturno en la casa 12. La tensión aumentará en el lugar de trabajo. También habrá disputas en la familia. Habrá perturbación mental. Controla tus gastos. El amigo en el que más confías también puede engañarte. También puede haber tensión en el amor. No pongas tu insistencia en todos lados. Trabajar con soluciones en algunas cosas. Habrá discusiones con voz en el lugar de trabajo. La salud del cónyuge se deteriorará. Para evitar los malos efectos de Saturno, siguió recitando a Numan Chalisa. Si Saturno está retrógrado en su carta natal, entonces puede obtener algo de alivio. Marte entró en Aries el 29 de junio. Marte es un arma, debate, disputa, ira, ego y poderoso. Las personas que tienen un Marte fuerte tienen mucha confianza. Estas personas creen en el trabajo duro. Aquellos cuyo Marte es débil, son temerosos. Tales personas viven sobre la base de la suerte. Ahora Marte ha venido en su propio Zodíaco. Con Marte en la segunda casa, se creará una gran riqueza. Durante este tránsito de Marte, dirás la verdad, pero hablarás con amargura, por lo que tus enemigos aumentarán. Puede haber ganancias repentinas de dinero en loterías y mercado de valores. Si no trata muy bien al empleado debajo de usted, entonces puede convertirse en un problema para usted en el futuro. Cuida tu comida y bebida. Manténgase alejado de la carne y el alcohol. Puede haber discusiones con sus hijos. Así que esta fue la predicción de julio de 2022 para el ascendente Pisces. Para obtener más información de este tipo, sigue viendo nuestro canal. Gracias.